Si es que miren los que vienen acompañándolos, que les traigan pues estos puestos además de sus tacos para la pincelada, ¿dónde están? ¿Dónde se pone el Tres Salsas? En la avenida Álvaro Obregón, número 560, a 300 metros del octo, avenida principal, tacos de cake, tripas, tés, suadero, chorizo y carna de bala, ¿todo el año? ¿Qué señora? Suadero, chorizo, ripa y carna de bala. 63 años, ¿quién inició el negocio? No, 33 años. Ah, 33. Inició mi hermoso y luego ya falleció la señora, me quedé yo, conmigo, conmigo, conmigo. ¿En qué hay que vender tacos? Chorizo, pastor, bistre, suadero, tripa, cabezas. Oye, dicen que la clave del taco es la salsa, ¿qué tal tu salsa? La verdad está muy buena, todo. Me lo siento mucho. Todo está bueno. Salsas. Pensaba que ya tiene como 38 años, ya tengo como unos 10 años. Un negocio familiar. Sí. Desde el 96 estamos como tanqueros aquí en el pueblo. ¿Dónde los ubicamos? En la avenida Obregón, salida Morelia, de mano a mano izquierda ahí estamos. ¿De qué hay que vendes? Cabeza, bistre, tripa, chorizo, suadero, burritos, quesadillas, volcanes. ¿Cómo ves este evento del día del taco en Querida? Bueno, buenísimo y qué gusto que hayan venido a visitarnos, la verdad. Disfrútenlo. Para eso estamos aquí. Tanquería Victoria, carna. ¿Dónde los ubicamos? Aquí en la avenida 18 de marzo, 509 letra B. Ahí adelantito de las canchas, de la cancha del fútbol rápido. Ahí los estaré atendiendo mi hermana y mi mamá. ¿Es un puesto familiar? Un puesto familiar aparte. ¿Cuántos años llevan? Dinastía de Don Carlos Odebada, que ya tiene el negocio como unos 30 años. ¿De aquí qué ofenden? Bistec, suadero, chorizo y tripa, carna. ¿Qué les parece este evento del día del taco que se organiza aquí en Querida? ¿Me parece bien, bro? Para que haya un poquito de movimiento aquí en el pueblo. Ok, bien, de aquí. Bien interesa y la granja. espérate de los restaurantes de lástima para tirar aquí en el México. ¡De ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al t趣ounded. Gracias por ver el video.